Señores, este tema del empoderamiento femenino se está poniendo fuera de control. Y digo esto porque una mujer muy poderosa allá en Alabama, legisladora, está proponiendo lo siguiente. Vasectomía obligatoria a todos los hombres después de los 50 años. Obligatoria. No solo eso, la tienen que pagar ustedes. Los hombres. 50 años o 3 hijos. Lo que llegue primero a su vida, la legisladora que lidera la iniciativa de esta propuesta dice Bueno, no podemos dejarle toda la responsabilidad a las mujeres. Los hombres también deben de ser responsables. Híjole, la legisladora del estado de Alabama se llama Rolanda Hawley. Si puso, propuso una ley que requeriría esto, que cada hombre se sometiera a una vasectomía en el plazo de un mes a partir de cumplir los 50 años. Ay, ¿cuánto te queda entonces? Ay, bien poquito, ya tendría que estar haciendo cita. De verdad que qué locura. Y esto, Marce, es en respuesta a todo este movimiento antiaborto que está tan fuerte contra estos gobiernos republicanos. Precisamente con el tema de la ley contra el aborto y todo este tipo de, digamos, propuestas en contra del aborto en Alabama, esta legisladora ha dicho, ¿ah sí? Entonces toda esta responsabilidad y todo el tema del embarazo, de la maternidad y del tema, ¿tiene que ver exclusivamente con las mujeres? No, señores. Y esto es una forma de ella responder públicamente ante eso. Esto es una respuesta y una forma también, para mi gusto, de protesta ante el tema de que solo las mujeres están en este tema del aborto. Ya dice, vasectomía para todo el mundo. Ha brincado medio Alabama. Muy alarmista. Ha brincado medio mundo porque han dicho, un momentico, no. A lo que yo opino, realmente, que el tema del cuerpo y el tema de las decisiones que cada persona tome sobre su cuerpo y sobre la vida son propias. Y lo ha hecho de una manera muy inteligente, Eli, porque literalmente le dio al hombre donde más le duele. Literal. Así es. Bueno, yo sí creo en el tema de la responsabilidad compartida. Yo sí creo en el tema de la responsabilidad compartida porque hay hombres que se dedican, igual, a dejar cría, ¿verdad? Por todos lados, sin asumir ninguna de las responsabilidades sobre esas crías. Yo creería que, no sé si la vasectomía es la solución, pero sí, por lo menos, cuidarse, ¿vale? Pero no es un tema de que si yo me voy a hacer cargo de los bebés que tenga con 5 o 6, las mujeres que sean. Es un tema de que por qué solo las mujeres nos están tratando de poner leyes en donde prohíben el aborto, nos están quitando los derechos reproductivos, el control sobre nuestro cuerpo. Así, pues, ¿qué les parecería a ustedes, hombres? No, sin duda. Es una respuesta muy feminista. Es una respuesta muy feminista. Exacto. Y se está obteniendo lo que se quiere. Esto es una respuesta a que en el estado de Alabama no se puede hacer el aborto. Entonces, dice, ok, la mujer tiene que asumir su responsabilidad, ya sea porque desafortunadamente la violaron, porque salió embarazada y no estaba planificado, porque lo que sea, pero tiene que asumir su responsabilidad. Y son 9 meses que la mujer debe cargar con ese hijo y tiene que proveer con él. Ojalá que la pareja le corresponda. Pero si solo la mujer está teniendo que someterse para esto, ok, a ver el hombre también. Y me parece perfecto que hayan hecho, porque trae la conversación y pone a muchos hombres, que son los que escogen, votan, eligen y pueden decidir a que digan, a ver, espera. Sí, trae la conversación, dime, Paula, porque a mí la conversación no creo que es la misma que la trae a ustedes, Chavir. Yo sí creo que eso no debería ser una responsabilidad única de la mujer, ¿no es cierto? El traer a un hijo al mundo es muchísima responsabilidad, si es tu cuerpo, pero bueno, en realidad los hombres también deberían controlarse, pero no con una vasectomía. Yo creo que esa es una medida totalmente extrema, porque esa no es la solución. Yo conozco una amiga que tenía tres hijas y el marido se hizo una vasectomía y quedó embarazada. A los dos meses con twins, con mellas. Eso tampoco lo es. Se me hace que fue culpa, se me hace que es hijo del doctor. Yo sí creo que el hombre debería tomar unas pastillas, como la mujer anticonceptiva, sí debería existir ese control. Es que llevan muchos años trabajando una pastilla anticonceptiva para hombres, y existen los preservativos. Existen los preservativos, exactamente. Y existe también que una mujer te diga, no, eso, que te proteja. No solamente eso, eso es en un mundo ideal, en un mundo perfecto, donde a los 50 años el hombre ya está realizado con hijos, bien casado, etc. Pero hay hombres que están empezando a casarse recién. ¿Tú te sientes agredido? Yo, gracias a Dios, como soy libra, puedo ver las dos partes de vista muy claramente. Entiendo el punto de la legisladora, se me hace una salvajada la propuesta, no creo que pase como ley, pero entiendo que también para muchas mujeres es una salvajada que no las dejen tomar la decisión de qué haces por su cuerpo. Exactamente, allá voy. Pero bueno, eso ya es un debate. Una respuesta mediática.